Les vamos a enseñar a realizar un conversor en Raptor, ok? Así es que nosotros vamos a empezar pidiéndole al usuario el número que va a convertir y la base a la cual va a convertir ese número, ok? Así es que para esto vamos a ocupar el símbolo de input, que aquí lo vamos a poner, lo vamos a editar y lo vamos a colocar aquí. Ok, ingrese el número que desea convertir, ok? Y este número que nos dé lo vamos a guardar en la variable num. Después vamos a colocar otro input, ahora para pedirle al usuario la base a la cual va a convertir ese número. Entonces vamos a ponerle que nos indique la base a la cual desea convertir dicho número. Y este lo vamos a guardar en la variable base. Después nosotros necesitamos colocar una cadena porque ahí nos va a almacenar nuestro resultado final. Lo vamos aquí abajo y le ponemos aquí en set, le vamos a colocar el nombre de esa cadena que lo vamos a poner como resultado. Y aquí lo vamos a validar entre comillas. ¿Qué quiere decir las comillas? Que es una cadena, ok? Después nosotros necesitamos saber si la base es menor o mayor a 10. ¿Por qué? Porque cuando la base es mayor a 10 necesitamos ocupar letras de la A a la F. Y cuando es menor a 10, pues los puros números, ok? Así es que con un selection lo colocamos aquí y aquí en el rombo con la condición lo vamos a poner de la siguiente manera. Base menor a 10, si sí, nos vamos a ir para acá y aquí es donde nosotros primero vamos a hacer nuestro procedimiento para cuando la base va a ser menor a 10, ok? Así es que con un assignment nosotros vamos a colocar un módulo. Este módulo nos va a servir para obtener nuestros resultados a la hora de ir convirtiendo ese número, ok? Así es que lo vamos a editar, le vamos a poner que resultado lo vamos aquí a validar con el módulo, que es número, la variable num por ciento base, más el resultado. Que aquí es donde se van a ir acumulando en la cadena nuestros resultados, ok? Después de esto nosotros necesitamos saber que esta división nos dé exacta, entonces nosotros necesitamos redondearla. ¿Cómo se redondea aquí? Que la división la vamos a validar como flúor y entre paréntesis num entre base. ¿Qué hace el flúor? El flúor nos va a hacer la función de redondear esa base para que nos dé exacta, ok? Después nosotros necesitamos saber si esta división va a ser a cero. ¿Por qué a cero? Porque cuando esta división nos sea igual a cero, va a terminar el programa y va a salir aquí. Si no es igual a cero, se va a tener que regresar acá y seguir haciendo estos procedimientos. ¿Cómo podemos hacer eso? Con un loop. Entonces ponemos un loop aquí arriba, seleccionamos esto y lo arrastramos hacia aquí adentro del loop. ¿Para qué? Para que aquí nosotros pongamos la condición de que si la división es igual a cero, se salga. Y si no, va a repetir el procedimiento, ok? Si lo dejamos así, a la hora de que cuando la división no sea igual a cero, se va a regresar. Y si se fijan aquí el num, va a tomar el mismo. Y nosotros necesitamos que este num ahora sea el resultado de esta división. Entonces, vamos aquí con un assignment a validar que nuestro num sea ahora la división, ok? Así es que num va a tomar el valor de división que se va a hacer aquí, ok? Y así se va a retornar hacia nuestro ciclo y cuando termine se va a ir para acá. Vamos a resolver un pequeño número. Vamos a colocar el que queremos convertir el número 12 a base 2. Nos va a hacer aquí nuestro procedimiento. Aquí lo está acumulando en nuestra cadena. La base dio a cero y aquí va a estar nuestro resultado, ok? Para esto, si nosotros queremos obtener aquí nuestro resultado bien, aquí con un output, vamos a colocarle una condición de que el resultado de la conversión es una suma. Va a ser nuestro resultado, esta es nuestra variable, la variable se pone aquí entre los signos de más. Ponemos que es de la base. Y ponemos nuestra variable base, ok? Ahora, chéquense aquí, no nos puso ningún resultado. Si lo volvemos a hacer, va a colocar esto, le vamos a ingresar el número. La base a la cual deseamos convertir el número. Va a ser igual el mismo procedimiento. Esperamos aquí, está haciendo las divisiones, procedimientos, la división es igual a cero. Se sale y si ven aquí ya nos pone el resultado de la conversión es 1, 1, 0, 0, base 2. Ok? Entonces, ahora, ya tenemos las bases menores a 10. Ahora nosotros necesitamos una base, las bases que son mayor a 10. Que simplemente nosotros necesitamos anexarle las letras, ok? Para esto, si se fijan, igual vamos a necesitar un loop. Entonces lo colocamos aquí. Y ahora le vamos a pedir primero nuestro módulo. Colocamos aquí y vamos a hacer este módulo nada más. Sin el resultado. Entonces vamos a hacer que nuestro módulo sea num por ciento base. Ok? Ya que va a ser esto, nosotros necesitamos saber cuánto da este resultado. Entonces con un selection vamos a ponerle aquí y en la condición le ponemos si módulo es igual a 10. Si, si, se va a ir para acá, si no, para acá. Cuando sea igual a 10, con un assignment vamos aquí a colocarle. Ahora sí, este. Vamos aquí a no editarlo, sino a copiarlo. Lo vamos a colocar aquí. Porque si este módulo va a ser igual a 10, nuestro resultado, lo vamos a editar, va a ser aquí igual a la letra A. ¿Por qué a la letra A? Nosotros automáticamente ya, si se va para acá, sabemos que va a ser la letra A. Entonces aquí se la colocamos con esto y simplemente ya nos va a dar nuestro resultado al final. Nosotros necesitamos hacer lo mismo para ambas, para los demás números, las demás letras de la A a la F. O sea, para cuando el módulo sea igual a 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces igual con un selection, lo colocamos cuando la condición sea no. Y aquí ahora le vamos a colocar módulo igual a 11. Si sí, vamos a ponerle este mismo, lo copiamos, lo pegamos, pero ahora con la letra B. Ok, y así hasta llegar a la letra F. Ok, aquí ya lo tenemos. 12, 13, 14 y 15. Ok, cuando ya tengamos que el módulo sea igual a 15, Si a la hora de hacer la operación no va a ser de ninguno de estos, entonces nosotros sabemos que va a ser normal, el resultado normal de ese módulo. Entonces por eso vamos a colocar aquí este resultado. Va a ser igual a nuestro módulo. El módulo que se hizo hasta el principio es este, más el resultado. Que esto es lo que se va acomodando. Bien, entonces ya cuando se obtengan, ya cuando pasen por aquí las decisiones, se va a ir al final hasta acá. Vamos a hacer que nuestra división quede redondeada, con este que como, con el que le pusimos aquí cuando la base es menor a 10, se lo colocamos aquí igualito. Y vamos a hacer lo mismo. Si la, aquí en esta condición, si la división es igual a 0, se va a salir, y nos va a dar nuestro resultado. Si no, nosotros queremos igual que esta división, ahora sea el número, que el número tome el valor de esta división. Así es que vamos a colocar la misma condición, con un assignment de número. Número, va a ser, aquí lo vamos a validar como división. Y va a ser nuestro resultado. Y así vamos a obtener los resultados finales. Observen, vamos a, vamos a convertir el número 172 a la base 16. Ok. Y ya, aquí nos imprimeo que el resultado es AC base 16. Espero que este pequeño tutorial le sirva. ¡Gracias! ¡Gracias!